Señores, yo soy del campo y aquí no me ha marcho nunca Pues si me voy a otra parte todos mis sueños se arrunchan Es que el trabajo en los pueblos es pa' la gente que estudia Y yo escasamente sé echar mi firma y bien rústica Soy un llanero a caballo, paquiano por esta ruta Donde se viaja el ganado para engordarle la pulpa Y soy un peón de sabana que no hago muchas preguntas Con lo que aprendí del llano nada se me dificulta Vivo feliz en el campo, haciendo lo que me gusta A las cuatro de la mañana cuando el lucero despunta Salgo a amarrar mi caballo, lo encillo y voy en la busca Donde maja de algana o a ver qué cosa resulta Donde maja de alga o a ver qué cosa resulta Donde maja de alga o a ver qué cosa resulta Señores yo soy del campo y aunque la piel se me curta Nunca lo abandonaré aunque haya una causa justa Al llanero desde niño siempre a los padres le impulsan Querer y cuidar su tierra porque es la madre segunda Por eso soy un llanero, un querendón de su música Y a veces canto pasajes y alguna gente me escucha Rebucando los recuerdos de amores que se me cruzan Porque el cantar campesino tiene su prosa y su musa Pero mi mayor anhelo es que el sueño se me cumpla Y es tener mi propio fundo, sembrarle topo chuyuca Unas veinte o treinta vacas y un toro con largas puntas Que piten el paradero mientras las vacas rebundan Unas veinte o treinta vacas y un toro con largas puntas Unas veinte o treinta vacas y un toro con largas puntas Que piten el paradero siempre a la vez que se me cumpla